Todo el mundo va de cuentos, yo me lo pago, yo me lo invento y me parece cosa de carajote, cosa de carajote y por eso he decidido yo quitarme la miga del bigote y a la luz del Lorenzo yo desayuno a lo fresco una tocha comérmela, son las tres de la tarde y no quiero ni acostarme canillo tú que quieres, quiero invitarte, yo quiero invitarte a un huevo duro y a una rodada que hay de tomate y solo quieres quererme cuando tú quieras que cuando huelen los naranjones y la sangre se te altera tú solo quieres quererme en primavera pero yo no soy pinocho, el corazón tiene de madera y vino papá noel la noche de noche buena y me dejó un regalito junto a la candela y cuando yo lo vi, de ese ya lo abrí, vi que era una planta de hierbabuena hierbabuena pa' el puchero, hierbabuena pa' la versa, hierbabuena yo te meriendo hierbabuena pa' la escena, los aires son suspiros que vienen de mi maceta flor de naranja me traen por esta cuenta tú solo quieres quererme cuando tú quieras ay cuando huelen los naranjos y la sangre se te altera tú solo quieres quererme y en primavera ay pero yo no soy pinocho que el corazón tiene de madera solo quieres quererme cuando tú quieras Ay, cuando huelen los naranjos y la sangre se te altera Tú solo quieres quererme y en primavera Ay, pero yo no soy pinocho, que el corazón tiene de madera Tú solo quieres quererme cuando tú quieras Cuando huelen los naranjos y la sangre se te altera